Amigos de BPI TV, el presente contacto lo establecemos en vivo desde el puente de Bellomonte. A mi lado pueden observar a través de sus imágenes las condiciones en que se encuentra el nivel del río Guaire, que se ha elevado bastante con motivo de las fuertes lluvias que iniciaron comenzadas las horas de la tarde y se extendieron hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 y media de la tarde estuvo lloviendo de manera muy fuerte, obstaculizando el paso vehicular acá en la zona capital. A través de sus imágenes pueden observar las condiciones en que se encuentra el río Guaire. Tenemos información de que se han registrado varias inundaciones en distintos sectores de Caracas, pues se reportaron en la tarde del día de hoy miércoles 9 de octubre, tras las fuertes lluvias registradas en el área metropolitana. Los bomberos del distrito capital informaron que las precipitaciones desbordaron el río Guaire y que también causaron el colapso de un tramo en la autopista. Además, también en la red social Twitter, varios usuarios reportaron a negaciones en las calles Prado de María, parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador, que dificultaron la movilidad de los peatones y también de los automóviles que por allí transitan. En el sector Ruiz Pineda, en la parroquia Caricuao, temen por la posibilidad de que se desborde una quebrada cercana a la estación homónima del metro de Caricuao. Por su parte, también miembros de protección civil aseguran estar alertas ante cualquier eventualidad. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, pronosticó para este miércoles la inestabilidad atmosférica, que también originará nubosidad con fuertes lluvias de intensidad variable, algunas tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de vientos en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con las estimaciones, las precipitaciones serán más fuertes en horas de la tarde y la noche, según reseñó la página web del INAMED. Mientras tanto, nosotros continuaremos realizando un recorrido por distintas zonas del río Guaire para ver cuáles son las condiciones ocasionadas por las fuertes lluvias. Recordemos que las fuertes lluvias han ocasionado bastantes estragos. En lo que va de mes, hace pocas semanas, los estragos se vieron en la Guaira, donde también estuvimos presentes, haciendo un recorrido para ver cómo se encontraba la situación ocasionada por las fuertes lluvias. Nosotros seguiremos tratando de recopilar la información de forma inmediata para llevarlas a sus hogares. Desde Caracas, Venezuela, en el puente de Bellomonte, reportó para ustedes Víctor Mezoni. Esto es BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!